hola hola mis amores bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis como están espero que se encuentren súper bien el día de hoy bueno aquí les voy a compartir unas pequeñas ofertas o unas pequeñas promociones que tiene la tienda de aldi muy buenos productos a muy bajo precio que tiene esta semana así que bueno espero que ustedes puedan aprovechar estos especiales recuerden que cada miércoles cambian los especiales este hay nuevos especiales cada semana y bueno aquí les voy a dejar los que para mí son los mejores y los que les recomiendo ustedes vayan a checar a sus tiendas así que bueno pónganse cómodas y vamos a comenzar con el varios de los especiales mis chicas que les quiero compartir hoy van a ser en estos productos como papitas hay muchos que están por 99 centavos diferentes sabores así que bueno les recomiendo que se den una vueltita en cada aldi están estos productos en diferentes áreas así que bueno como pueden ver aquí hay este de ranch o también hay estas como bicantitas por 99 centavos se me hace súper buen precio para papitas otro también especial que vi que está muy bueno y pues como les digo ahorita que es esta cosa del super bowl y todos están ahí emocionados hay varios este de estas cositas como pretzel y todo estos estos están con una rebaja este antes estaban costando la cantidad de un dólar y 99 centavos y pues ahora están por un dólar y cuart y 69 centavos ahí ya tire uno pero bueno este también deseen una vueltita y vayan checando en sus áreas que especiales se tienen otro especial también que se me hizo buenísimo el precio fue en el cacahuate o en el maní estos están por un dólar y 89 centavos y estaban en rebaja en un dólar y 59 centavos es un bote grande de maní así que pues yo este sí me lo traje mis chicas está súper riquísimo les recomiendo hay salados dulces y picantes así que pues recomendadísimos otro producto que les recomiendo que compren esta semana en aldi es la leche está por un dólar y 77 centavos como saben en walmart la tienen muchísimo más cara así que bueno aquí está el modelo tomando la leche este es mi esposo mis chicas y bueno la leche en aldi por un dólar y 77 centavos el buen galón de leche mis amores una vez más también tenemos las ensaladas por un dólar y 99 centavos yo las seguiré comprando hasta que se termine este especial son el kit de ensaladas que vienen con aderezos salsas y todo lo demás son de 12 onzas si no me equivoco mis chicas diferentes este clases así que les recomiendo están buenísimas una vez más tenemos la pechuga de pollo un dólar y 49 centavos la libra mis amores esto está buenísimo para las que les gusta comprar pollo como a mí les recomiendo que compren esta semana este es un hot deal supuestamente que dicen aquí en aldis pero no de verdad es un muy una muy buena oferta hay bandejas desde 6 dólares con 5 pechugas de pollo así que pues para mí estuvo buenísimo la semana pasada compré dos y esta semana también compré dos bandejas de pollo las con las lavo las congelo y ya está mis chicas ahorro seguro para dos semanas y les recomiendo también que se vayan dando una vueltita de varios productos que están en liquidación no en todas las aldis y va a ser lo mismo yo encontré unos condimentos de alineos por un dólar y 99 centavos encontré también otras cositas como por 99 centavos como les digo pues hay varias cosas y en cada aldis son diferentes estos eran como unas a como unas dips son unas como para de calabaza en 99 centavos y también como les mostré acá los aderezos estaban también esos en polvo estaban también por un dólar y 99 centavos ustedes pueden aprovechar en sus tiendas este lo que encuentren también había este como postre no este es como un pan pero también 59 centavos y nunca falta para mí darme una vuelta mis chicas por todos los retreros amarillos que encuentro viendo que puedo encontrar esta vez agarré estas como son es como tipo una galletita que es para para hacer un tipo postre lo puedes hacer con manzanas con duraznos con piñas yo la mezclo con avena y queda muy muy rica esta también estaba baratísima mis amores baratísima encontré también este como es un pan es un bread un flat bread o algo así este me gusta muchísimo porque con este puedo hacer pizzas está riquísimo chicas y comúnmente este está por casi 4 dólares o 4 dólares pero este bueno 3 dólares 50 centavos pero este día estaba en 2 dólares y 99 centavos así que pues lo agarré es súper súper rico y como les digo pueden hacer pizzas hasta incluso pueden hacer postres con esto y queda muy bueno así que yo si lo compré pero ustedes lo pueden encontrar en sus tiendas bueno mis chicas eso ha sido todo por el vídeo de espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse a mi canal regálenme un like si les gustó el videíto compartan mi canal con otras personas para que también aprendan a cuponear ahorrar en comida y bueno conocer varias tiendas que nos ayudan también a conseguir productos a muy bajo precio espero les haya gustado no se olviden de suscribirse campanita dedito arriba y comentarios a la orden mis amores las quiero muchísimo y nos vemos en mi próximo vídeo adiós